Señores, yo les prometí que les íbamos a hacer un recorrido y tenemos a la guía turística Amalia Victoria. Amalia Victoria, muéstrele a la abuela todo, todito todo, de nuestro lugar donde nos vamos a quedar en estos días. En efecto, estamos... ¿En dónde estamos, Amalia Victoria? Estamos en República Dominicana. Estamos en República Dominicana. Yo estoy tratando de quitar esa luz porque esa luz no me gusta y mi mamá se está tomando fotos y quiero mostrarles todo, todito todo, pero no sé por qué tengo tanta luz. Vamos a prender la luz. Vamos a prender la luz de la casa. Este es en el en vivo de Facebook para ustedes en exclusiva. Toma, tú le vas a dar el tour y yo te sigo. Ok, entonces aquí primero está la sala. Es muy bonita, tiene muchos colores y tiene la Navidad y tiene Santa, haciendo yoga, creo. Vamos a abrir para tomarme una foto que dé para allá. Amalia Victoria te está haciendo el tour primero. Hágale caso a su nieta. Entonces aquí tenemos... Miren los cuadros, miren los techos tan altos. Entonces aquí es donde nos vamos a comer el desayuno. Sí. Ahí vamos a desayunar. Maravilloso. Rico. Qué belleza, mi amor. Gracias. Esto es... ¿Y qué? Esta es la cocina. Ah, no. Pero aquí tenemos 20 personas para cocinar. Esta es la cocina. Aquí está la nevera. Tiene una terracita. Hay lavadora, secadora y todo. De todo, de todo lo que tú quieras hacer. Miren, lo más espectacular es la vista. Miren cocinar con esta vista aquí. Ay, no. Esto, 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 pasé unas arepas. Ay, lástima que no me traje harina pan. Sobre todo, yo le voy, yo le voy a decir... Bueno, Amalia Victoria de último les va a mostrar esta parte, que es la parte de ahí. Vamos. ¿Cuánto se va a dormir a Rocco? ¿Sí? ¿Rocco va a dormir conmigo? No. Abre y muéstraselo completo. Muéstraselo. Aquí va a dormir Rocco. Aquí está su cama, su piel y su baño. Ah, no. Esto es una maravilla. Vamos a ver el baño completo. No, no. Esto es una maravilla. Mira, estos baños son muy particulares porque los baños de esta villa tienen todas las comodidades. Ok, ¿y dónde van a dormir la abuela y Amalia Victoria? Esto es una ropa y una ropa y una ropa y tenemos una cama. Una para ti y otra para mí. Ay, qué ricura. Y aquí está nuestro baño. ¡Qué maravilla, Amalia Victoria! Mira, te voy a decir algo. Tenemos que aprovechar esto porque después en el otro viaje no tenemos esto porque tenemos cuartos separados. Pero esto es una belleza. ¿Verdad que sí? Y aquí está el clóset. ¡Ah, no! Ya voy a llenar toda mi ropa ahí. ¿Dónde está la luz? Prendan la luz. Este clóset está divino. ¡Muchole! Aquí está el clóset. Yo no sé dónde está la luz. Mira, quisiera hasta llevármelo. Divino. Ya, ya se las prendí. Me encantan los detalles. Ahora, cuando lleguen al cuarto principal, este es el espejo. ¿Para dónde vas? ¡Wow! ¿Dónde voy a dormir? Yo. ¡Qué rico! Ok, no le mostramos el... Pero ella quiere mostrar arriba. Me voy a quitar los zapatos para mostrarle... ¡Carrito, carrito! ¡Tómame la foto de aquí! Memorias. Construyendo memorias. Esta decoración de esta casa es demasiado espectacular. Tiene una entrada que si yo se las muestro desde afuera, está espectacular. ¿Tú qué has ido, Grecia? Tiene un feeling. Tiene un feeling. Este es el baño de visita. Este... Hemos venido por un fin de semana para mi cumple. Tengo que esto... La decoración está perfecta. Mira, ella es tomándose fotos. Ya vamos a atender mi ropa. Y siéntate aquí, allí. Y vamos a hacer dos videos. Eso. Si ustedes quieren seguir viendo el video... Complejo. Voy a hacer arriba. Una escalera más arriba. Voy a poner la cámara al revés para que puedan... ¡Ay, Dios mío! Ya voy a tomar la moneta. Oye, mira aquella decoración tan bella de las maletas. A un escalón más arriba de nosotros. Pero sentada. Sí, claro. Aquí una, dos, sí. Quiero sonrisa. Quiero sonrisa. Sonrisa. Eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! Ahí está. Este lugar está como para venirse. Yo invité a mi hermana, invité a mi hija, pero tenían actividades este fin de semana porque mi cumpleaños, ahora una más cerca. Otra, otra sí, está linda. Y a María Victoria más arriba. Cuidado ahí. Este, y todo el mundo está ocupado. ¿La hago en Portrait o normal? En las dos. Ok. Ya, me metí a la pequeña. Sonrisa. Sonrisa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! Lo de las maletas está espectacular. Y mira, estamos un montón aquí. Gente, te lo juro. Entonces voy a llamar a hacer el Portrait. Que esta decoración me tiene enamorada. No les he mostrado arriba. Bajen ustedes un escalón porque este va más cerrado al Portrait. Tú también siéntate aquí a María Victoria y tú también a mi Carolina. Eso. Vamos a hacer la maíz. Eso, una, dos. Entra tú más, Carola. Una, dos, y... Sonrisas. Eso. Y ahora yo quiero que con tu teléfono me tomes una foto con Rocco. Eso queda para la eternidad de la vida. Sí, las fotos son muy importantes. Sí. Cuando lleguen a un lugar, tómense muchas fotos. No, y eso va a quedar para toda la vida. Párate para que nos tomes una foto con Rocco. Dame la mano a Rocco. Ya. Rocco es como mi hermano. ¿Cómo querés que me voy para...? Nos conocemos en la mitad de mi otra vida. Porque acuérdense que yo tengo dos vidas. Una de Venezuela. Y otra de Estados Unidos. Aquí. Un hermano dominicano que la vida me dio. Que se las voy a tomar bien feas. Me encanta. Mira. Gracias. Vamos a la terraza que mi mamá quiere ir. Toma. Vamos primero a esta, Amalia Victoria. A esta terraza. Ok. Si me quité los zapatos. Yo no soy muy buena. Mira. No, no me digas ir a la vida porque se me dice que está mal. Esta terraza está... Ajá, para acá. Espectacular. Estamos en la romana. En la pura romana. Ven, Rocco. Aprovecha que tienes el teléfono ahí. Tómame. Mira. Esto está... Me voy a tomar. Impresionante. Imagínense que nosotros estábamos comiendo ahorita. No tienes buena loja. Al revés. Pero ponte de lado y tómasela de lado. Porque, por ejemplo, cuando yo volteo la cámara, en video se ve divina. Y eso que los lentes tienden a empañarse. Ando en República Dominicana. En un lugar hermoso. Donde... Ay, Dios. Yo estoy atravesada como el miércoles. Vamos a... Qué belleza. Estamos haciendo, obviamente, video de todo esto. Es un fin de semana de cumpleaños. Y yo me estoy tomando... Tómame foto. Tómame foto. De esas que tú tomas de ladito. Esto está tan bonito. Que es que yo me tengo que tomar... Demasiado foto, pero... ¿Cómo te la voy a tomar de mi teléfono? Sí. ¿Por qué? ¿Por acá? Vamos a tomárnosla aquí. Después les tengo que dar un truco. Voy a ver si te gusta. Cuando se vayan a tomar la foto de los brazos, los ponen en un ángulo, así como estilo triángulo. Ponen poses. Porque cuando uno se toma la foto así, pegada al cuerpo, esto se te ve gordo. Y cuando uno agarra y hace como un triángulo, es perfecto. Ve a ver cómo quedó. Ay, no. Quedó oscura. ¿Qué quieres tú? Que te pongas en esa esquina. Igual aquí tenemos muchos días para... Por eso. Varios, no muchos. Yo me quiero bañar y tirar en la cama. Ahora ve a eso. Vamos a ver. Divina. Divina, divina. Ahora, tómame la tú que me sale. Divina. Divina. Mira, mi hermosa. Lo máximo la isla es Saona. Vine por muy pocos días. Después que venga con toda la familia, voy a esos lugares. Aunque Bárbara, cuando vinimos la vez pasada, fue a muchas islas. Si tú te sentaras, como yo me senté, ahí encima del cojín. No, como tenías ahorita la pierna para... Así. Así. Ya va. Divina. 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 Otra más. Amalia Victoria, la tuya. Venga. ¿Cómo sientes el lugar, mamá? Que la gente nos está preguntando. Las palabras se quedan cortas con lo que yo les pueda decir de esto. Y les voy a ser muy sincera. Yo había venido para acá, pero para este lado no había venido. No nos habíamos quedado aquí. No nos habíamos quedado aquí. Pero es una belleza. Es un sueño. Es como que si estás soñando. ¿Oyeron? Yo me siento muy bien. Espectacular. Y cada restaurante me voy a mandar las fotos de una vez. Me voy a mandar las fotos de una vez. Porque típico que uno le dice a alguien, mándeme las fotos. Mi mamá sí las manda. Mi mamá es la única persona que manda las fotos. Pero ustedes no se pueden imaginar, mi gente bella, que está de aquel lado. Que está de aquel lado. A mí, cada momento. Que yo no he tomado muchas fotos. Todas las fotos que tengo es porque me las han tomado. Nos hemos tomado bastante. Sí. Pero yo no me pongo a tomar fotos porque de repente no las tomo tan bonitas como las toma Carolina. Sí, las toma. O le quedan buenas por suerte, pues. O me quedan buenas por suerte. Esa es la palabra. Entonces, claro, siempre tengo que mandar una foto a mi otra familia para que vean que estoy bien. Que la estoy pasando fenomenal. Y, bueno, ahorita quiero ir, como dice Carolina, a meterme debajo de la regadera. Y acostarme un ratito a hablar con Amalia Victoria, que no hemos hablado. Mira, le mandan saludos a todo el mundo de Ciudad Guayana. A Beatriz también nos manda saludos, felicidades porque, bueno, hace 51 años, un día como hoy estabas pariendo. No. Un día estaba a punto de parir. ¿Lo sabías? No, porque no tenía nada. Todo me empezó el día en que mi hija nació. ¿Sí? Que empezó a las 5 de la mañana y nació a las 11 y media de la noche del día 24. Bajo un torrencial aguacero que caía en Caracas horroroso. Horrible. Eso fue, pero que, ay, que yo el 22, nada, yo no tuve nada. ¿Tú no sabías que ibas a parir ese día? No sabía que iba a parir, pero todo lo tenía arreglado. Qué fuerte, no me permite mandar la foto. Pero, este, me empezó ese dolor a las 5 de la mañana que yo decía, ah, wow. Y así, muchísimo. ¿Ella tuvo parto natural? Parto natural. Nada, ni siquiera con, con, como colocan, que sí, pitocín, inyecciones para acelerar el dolor. No, a mí todo me dio normal. Para acelerar el parto y para evitar el dolor. Para acelerar el parto, pero los dolores son horribles, mija. Sí, así es. Estoy mandándome las fotos individualmente porque no están pasando en grupo, porque tiene tan buen teléfono mi mamá. Que es una cosa increíble. Bueno, ¿a qué más parte me falta ir? No, todavía te falta, pero yo me voy a ir adentro a abrir la maleta para sacar una ropita para bañarme y ponerme cómoda. No es porque yo esté incómoda, no, yo estoy cómoda. Es que me gusta ir. Pero algo fresco. Cuando ustedes llegan de viaje, te quieren quitar la ropa que te has puesto a las 5 de la mañana. No porque yo huela malo, huelo riquísimo. ¿Se llaman? Voy a tener que mandar después porque no me está permitiendo. ¿No les pasa que los teléfonos se sobrecargan y después no mandan más fotos? Ahorita voy a sacar una cuarta. Ya, te tengo que poner el wifi de la casa, eso es otro también. Nos encanta ir a un lugar en donde nos puedan conectar a nuestras plataformas porque... Lo estoy viendo. ¿Es de mi madre? No, funciona. Sí, sí funciona, mi amor. No sé, sino que no. Bueno, entonces vamos a seguir mostrándoles la casa. Dale el teléfono a tu amiga Amalia que le tengo que... Mira, es que hay fotos tan espectaculares que estoy mandando que hay que conservar. Están demasiado. ¿Vas a cerrar los ojos un momentico? Yo también, yo tengo que descansar cinco minutos. Sí, vamos ahí para la... Sí. Ay, como si ahora me aquí rojo esta puerta, please. ¿Qué? ¿Qué cosa? Vamos a ver qué dice mi mamá. ¿Qué cosa está mojada? Sí, yo no. Aquí algo está filtrando que aquí hay algo. Entonces debe ser, le decimos a la señora... ¿Puedo pongo esto? Vale, claro. No. Pero lo ponen derechito para que todo se ve. Miren, agárrenme eso donde... Espérate que le quiero mostrar una foto. Que ya hay un pozo de agua y no quiero problemas. Mira. Si tú lo ves, mírelo donde está, mamá. Mira hasta donde llega el agua aquí. Los voy a ver ahorita, Guillermo. Ya va. Espérate que estoy ayudando aquí a mi madre. Mira, se me va el Wi-Fi en una parte de la casa. Les quiero mostrar la puerta por fuera. Esto es una espectacularidad de casa divina. Está ahorita como lloviendo y estoy... Ahora sí yo voy a hacer... Ay, las terrazas no se las mostré, mamá. La Victoria tiene razón. Este... Todo está tan bonito. La terraza y me voy a descansar. La parte última que la va a descansar está. Y la luz, mami, préndela. Se los voy a voltear a la cámara para que a María Victoria le siga mostrándola. Ok. Esto está divino. Esto es para andar sin zapatos. Ya va. Está lloviendo ahorita. Tabaquita que te ayudo. Ahorita está mojado. Pero... Esto está precioso. Precioso, precioso. Gracias por todas esas bendiciones. Nick se tuvo que quedar con Chloe. Chloe tiene una pequeña infencioxita en el oído. Está en tratamiento. Hubo que llevarla al veterinario. Hay que volver el 26. Y no podía viajar con nosotros. Amalia Victoria le ha mandado mensajes. Y la reconoce por la voz. Pues cuando yo le mandé un mensaje, como ella se despertó cuando escuchó mi voz. Sí. Sí. Entonces, eso, sin mucho drama. Ya ahí tienen... Alguien se tenía que quejar con Chloe. Y además, por supuesto, como les digo, si mi propia hija, Barbarita, no podía venir este fin de semana a República Dominicana. Mi hermana también tiene compromiso porque también tiene la familia del esposo. No pasa nada. Yo, en este nuevo año de vida, quiero menos drama y más acción. Bueno, el próximo video que les voy a mostrar va a ser el de mi ropa. Cómo la traigo para que se conserve divina. Divina y preciosa. Las quiero mucho. Todavía ni me he sentado en el mueble. Ay, yo te lo juro que me voy a quedar un ratico literalmente descansando. Yo no me he acostado hoy, sino unas tres horas. Gracias, mi amor. Un besito para mi gente de Colombia, como el Pachá, Maribel. Un besito para María Rosa, para Azucena. Un besito para todos. Gracias y sigan nuestro tour por La Romana. Chao. Bye.